Nueva actividad y nuevas dudas. ¿Cuál es la mejor forma de completarla? ¿Merece la pena? ¿Hay trucos? Y si hay un huevo de trucos, voy a hacer una muy buena y resumida explicación de cómo funciona, porque es que no hace falta liarse con detalles, vamos a ir al grano, a lo que nos importa los veteranos, pero sin olvidarnos en los New Lights. Os va a quedar todo claro de cómo funciona todo, sin duda, sin problema, pero quiero centrarme en eso para que le sacéis máximos partidos porque hay unas formas de farmear que van a cambiar mucho las cosas, van a ahorrarte un huevo de tiempo que igual podrías aprovechar en ir a ver a la familia, en leer el lore del juego, o en hacer cualquier otra cosa, así que pasemos por ahí. Gracias a nuestros panas en Blazemus por patrocinar el vídeo. Blazemus lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades o que necesitan ayuda. Actualmente cuentan con servicios dedicados a juegos de guardianes y al estandarte de hierro. Cuentan con más de 23.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, WIRE5, si queréis pues cualquiera de los servicios, lo podéis aplicar a cualquiera, así que si os interesa os dejo un link en la descripción. Para que os suene algo más familiar, esta nueva actividad de contención es muy similar al reino fragmentado y a la actividad de la temporada anterior, el campo de batallas y ops, y es que básicamente hay tres versiones, o sea eso es lo que quiere decir con que es parecido, básicamente es una actividad con tres versiones distintas que va rotando semanalmente. Entonces si nos vamos aquí al Leviatán, tenemos Castelon como la primera zona de aterrizaje, que es para patrullar el Leviatán, para hacer lo que quieras. Puedes ir a hacer contención si quieres, pero es para patrullar. Y esto hace que aparezcas en Castelon, que es la zona central del Leviatán, desde la cual puedes ir a cualquiera de las otras salas más fácilmente, no estás cerca de todo. Y luego tenemos contención que es para ir directamente a la actividad y esta semana la actividad se encuentra en Castelon. Es como que no tiene mucho sentido porque te deja justo ahí, la gente cree que igual es de matchmaking y es para mejorar los chances de encontrar a gente y que esté más centrada en el evento, pero de hecho es para llevarte al lugar donde estás. Personalmente es lo que creo, es lo que creemos, porque si os fijáis, además de que ya sabemos que hay tres rotaciones, si nos vamos al apartado de triunfos, Leviatán ha abandonado. Aquí nos dicen que hay tres jefes, de hecho estos son todos, dice derrota a todos los jefes, son tres de contención de pesadillas de nivel 3. Parece que los niveles no van más allá del 3, a menos que decidan meterle una dificultad leyendo, lo que sea en el futuro. De cualquier modo tenemos a Elikris, la maquinista, que es la de esta semana, y luego como veis tenemos a Anafez, leal a Otsot y Nabota, progenie de Eir. Ahora, en otras salas, en los jardines, si no recuerdo mal, y en los estanques, no sé si en cada una de ellas, hemos encontrado cosas que dan a entender que ahí se puede hacer un evento igual, es decir, puedes poner la bandera, o lo que sea eso que traes en el evento, y hacer otro evento de contención. Así que lo más posible, lo que creemos, es que irá rotando semanalmente por el Leviatán, y eso de hecho le daría más sentido a este otro punto de aparición. Eso, para que quede claro, hay tres versiones de contención de pesadillas con hasta tres niveles que van rotando semanalmente, estamos bastante seguros de eso, y dicho eso, ahora voy a explicaros cómo funcionan las mejores formas de farmear que es que es, con diferencia de las mejores estrategias, dudo que se pueda mejorar. Enseguida os explico la estrategia para farmear, pero quiero que entendáis bien la actividad, porque es que hay un par de otros vídeos que probablemente os interese en saber, de hecho varios, todos, los que os voy a comentar. Veis estas vainas, estas vainas si las recoges, como veis abajo a la izquierda me pone esencia inestable, y esto lo que hace es que sea más fácil derrotar a las pesadillas, y bueno, hay pesadillas en todas partes, es a lo que nos enfrentamos aquí. Así que lógicamente es algo que te interesa mucho recoger en cuanto ves uno de estos, mientras vas haciendo la actividad. Como ves, además de derrotar enemigos pequeños, también hay que buscar a esos amarillos que sueltan los orbes, como veis puedes recoger para llevar aquí, pum, e ingresarlos. Al ingresarlos, como veis, también aparecen esas guadañas que podéis utilizar para causar daño, es decir, como arma, ahora os explico mejor cómo funcionan, aunque tampoco es que sean para nada en especial, es simplemente un arma que te proporciona el juego, vale, es esta nueva reliquia. Como veis, también aparecen estos otros ilusionistas, como queráis llamarlos, bueno, son ilusiones, y estos en particular no sueltan bolas, vale, son algunos otros lugartenientes con los que tienes que lidiar. Como ves, te los marca el juego, así que es muy sencillo en ese aspecto, vale. En cuanto a estos que tienen burbujas, nada más tienes que entrar en la burbuja y disparar o golpearle, vale, o sea, un golpe también sirve. Así que además de eso, nada más tienes que fijarte en los lugartenientes que te marca el juego, vale, terminar con todos, recoger las bolas que sueltan para luego ingresarlas ahí, porque si os fijáis, lo que estamos haciendo es vinculando fragmentos de terror. Entonces, según vas matando, se va rellenando. Si os fijáis, el tercer cuadradito, ahora estamos en el tercero, pues se va rellenando según matamos. Y luego, al ingresar estos núcleos que sueltan los enemigos grandes, pues lo llenamos bastante más. De hecho, voy a hacerlo ahora para que lo veáis claramente. No nos va a llevar nada. Cojo el núcleo este, y si os fijáis, está a un cuarto de ser completado. Bueno, ingreso esto y ya. De hecho, han sido cinco fragmentos. Pensé que iba a ser algo más. De cualquier modo, como veis, suelta la guadaña aquí. A veces aparecen campeones, vale, como veis, son de sobrecarga, al menos esta semana. Principalmente he visto de sobrecarga, me parece que los únicos. Pero como os digo, hay otros dos jefes. Tened en cuenta, por si rotan los campeones las próximas semanas. Si es de barrera, pues te pones barrera. Si es imparable, pues te pones imparable, sea lo que sea que venga. Y como veis, al final de la contención nivel 1 aparece un jefe grande, vale. A este se le aplican unos escudos, y para romper los escudos, nada más. Tienes que repetir lo mismo de antes, vale. Vamos aquí. De hecho, no son precisamente lugar tenientes, son objetivos que tienes que disparar a los rombos estos. Y esto es lo que le quita el escudo. O sea, lo que viene a ser la actividad, la verdad, es muy sencilla. Pero hay truquitos como los de recoger esas esencias que sueltan para causar más daño, lo demás que os he explicado. Que creo que hacen que todo sea bastante más comprensible y que sepas cómo aprovechar bien lo que te ofrece la actividad. Ahora, esta actividad, si la completas al máximo, de nivel 1 a nivel 3, es decir, de principio a fin, obtienes una buena cantidad de este material que veis aquí, el vestigio de terror. Si lo hacéis desde el principio hasta el final de nivel 1 hasta el final, nivel 3, deberíais obtener hasta 500 de esas unidades de material que te sirven luego para abrir el cofre al final. De hecho, el cofre no, precisamente, es las otras recompensas que te dan la bandera. Así que eso es muy importante. Si lo haces, la verdad, que puedes farmear muchísimo en esta actividad. Y también los puntos que te dan de reputación son hasta 200. Ahora, la contención de pesadillas de nivel 2 es exactamente igual. Hay que defender el lugar de los enemigos. Bueno, van a aparecer montones de enemigos. Recordad, recoger estas cositas. Y como veis, hay una serie de enemigos que aparecen identificados. Los lugartenientes, como queráis llamarlos. Así que, termináis con ellos, recogéis los núcleos, vais vinculando esos fragmentos de oscuridad. Y nada más es repetir. De nuevo, el juego os marca los objetivos. Nada más existen estas mecánicas. Y por lo que hemos visto en los triunfos, no hay más. O sea, no parece que vayan a haber más mecánicas. Salvo probablemente las de los jefes finales. Que nada más tendrán ataques distintos. Pero lo que viene a ser la mecánica de la actividad, seguramente sea exactamente igual. La última ronda, el nivel 3, sí es un poco distinto. Pero de nuevo, este nivel 2 es exactamente igual al primero. Nada más tienes que seguir los lugartenientes, recoger los núcleos, ingresarlos y avanzar. Como veis, al final, el nivel 2 es exactamente lo mismo. Es un jefe. Y la única diferencia entre el nivel 1 y el 2 es el tipo de enemigos que aparecen. Pero son lo mismo, ¿vale? Son el mismo rango, son de vida amarilla. Y tienes que hacer lo mismo que es derrotarlos e ingresar los orbes para avanzar más rápido. En el caso de los jefes, como os digo, tenéis que destruir estos cristalitos. Solo destruirlos, que los podéis destruir de un tiro con depende qué francotirador. Y ya le rompes el escudo y puedes terminar con él. Luego ya, el nivel 3 es el del jefe final. Este sí varía porque, como os digo, hay 3 jefes distintos. Esta semana tenemos a Elikris, la maquinista, que es la pesadilla de los renegados. Una de las paronesas que ayudó a terminar con Kate. Y sus ataques no son distintos a los de entonces, ¿vale? Es decir, que tampoco tienen nada más allá del otro mundo. En este caso, también aparecen lugartenientes que sueltan núcleos con los que puedes sacar las guadañas. Que eso te interesa para causar más daño más rápido. Pero la mecánica para romper el escudo es la misma, ¿vale? Que como veis, es destruir estos cristalitos para romper el escudo y continuar con el daño. O sea, es lo mismo que los jefes anteriores. Y de hecho, es incluso más fácil terminar con ella. Ahora, antes de hecho de darle, como veis, tenemos que terminar con este par de lugartenientes. Que son a los que les quitamos el escudo con los cristales. Tampoco es que haya mucha diferencia. Terminamos con ellos primero. Y luego vamos a por la jefa. Ahora, en este caso, los orbes también nos pueden servir quizás para hacer aparecer, o sea, para que se abra cierta puerta. O sea, esto lo he escuchado por ahí, pero he escuchado gente que en ocasiones no ha ingresado esos orbes en esta ronda. Y por eso no se les ha abierto alguna puerta de los cofres, que enseguida os comento. ¿Vale? Pero la verdad que a mí no va a pasar en ninguna ocasión, ¿vale? Os lo comento por si acaso tuvieseis cualquier problema con lo de los cofres que os mencionaré ahora. Y listo. La verdad, es una actividad bastante sencilla. Y lo mejor de ello es que no solo puedes entrar con una escuadra y tal, sino que también te vas a encontrar gente casi todas las veces. Y por cierto, ahora, como veis, he gastado las 500 unidades de este nuevo material vestigio de terror que es el que os mencioné. Y como os digo, si lo hacéis de principio a fin en lo que vas matando enemigos, completando las rondas, consigues hasta 500. Puedes conseguir 500 de este modo. No hace falta que vayas a farmearlo a otra actividad si es que vas haciéndolos de nivel 1 hasta el nivel 3, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta. Y ahora, ¿vale? Esos, por cierto, esos materiales los podéis conseguir de otra forma mientras vais haciendo la actividad. Y ahora os voy a comentar todo lo que podéis hacer para farmear aún más materiales y recompensas mientras estáis haciendo este evento, ¿vale? Mientras estáis en el Leviathan. Como veis, ahora esto me marca un material, ¿vale? O sea, ahora os explico cómo me aparecen estos materiales, cómo me los marca mejor. Pero lo que os quiero destacar ahora mismo es que justo al terminar con el jefe tenéis que aprovechar esos últimos momentos para, antes que nada, ir aquí. Podéis abrir la puerta y coger un funko. Imagínate un muñeco cabezón que hay ahí. No siempre se abre esta puerta, por cierto. Como os digo, eso puede quizás tener que ver con la cantidad de orbes que ingresas en esa última ronda. O a veces casualidad yo, la verdad, siempre me la he encontrado abierta. En este caso no he confirmado si había alguien que me ha ingresado. Pero como veis, esta sí está abierta. Es decir, el cofre que te dan al terminar esto no siempre está en el mismo lugar. ¿Vale? Pero es una forma muy fácil de encontrar estos cofres, que nada más es rotar por la sala para encontrarlos, es equipar este modo. ¿Vale? Este modo en particular, como veis, no solo se trata de los cofres, estos son los de los cofres, sino que esta también me busca materiales. Y esto lo veo súper importante para farnear rangos de reputación de la corona del dolor, materiales y todo lo que necesitáis. Aquí la verdad, tanto los cofres como los materiales como la reputación. Porque cada material, cada cofre que abres también te da reputación. ¿Vale? Y bueno, ya habéis visto que se ha conseguido bastante con ese evento, pero con esto aún conseguirás muchísimo más. Y como veis, será más fácil ver dónde están los tesoros. Ahora, en el caso de estos tesoros, como veis, desaparece al terminar esa cuenta atrás que teníamos. ¿Vale? Es por eso que tenéis que aprovechar esos últimos segundos. Pero lo que quiero decir es que si vais muy rápido, como veis, teníamos bastante tiempo. Si hubiéramos llegado antes, podríamos haber ido con un minuto de ventaja. En este caso no nos sirve porque no han abierto este área. No sabemos si lo abrirán o no. Pero, por ejemplo, si nos hubiera salido en aquella otra puerta que os he enseñado al principio, podemos ir desde ahí corriendo a estanques imperiales. Y esto es una estrategia que os voy a comentar por encima, pero supongo que lo entendéis. O sea, cogemos el cofre ahí y vamos corriendo a estanques imperiales hasta que nos cambia la zona. Es decir, cuando cambia la zona, básicamente se reinicia todo y puedes regresar, el contador se irá activo, pero se habrá reiniciado el cofre. Podrás volver a abrirlo. Puedes abrirlo hasta dos veces al terminar la actividad. Eso es un trucazo para aprovechar. ¿Vale? Se pueden encontrar al completar actividades de listas de juego, al abrir cofres, al completar patrullas y derrotar combatientes y pesadillas en cualquier parte. Por eso os digo que en este mismo evento, si lo jugáis de principio a fin, podéis hacer hasta 500 y no hace falta que vayáis a farmearlo a ningún otro lado. Entonces, la estrategia definitiva ya para hacer pila de puntos y conseguir pila de reputación mientras juegas este evento, además de intentar coincidir con azulitos, en este caso me parece que solo tengo al man ese. Lógicamente con equipos lo haces mejor. Pues es que dos personas, esto os voy a comentar primero si lo hacéis en escuadra, ahora os comento solo. Pero si estáis en escuadra, dos personas que estén haciendo el evento contención y una persona que esté por ahí en otra parte del Leviathan completando patrullas. Solamente completando patrullas en otra zona. Vale, entonces, si ya vayas a hacerlo en escuadra o solo, los que vayan a estar aquí en contención, si estás solo por cierto, pues mejor que hagas contención. Vale, ahora te explico. Pues mientras estás haciendo contención, vas y antes que nada activas las patrullas. Vale, ahora mismo como veis tenemos dos, tres patrullas, vale, tenemos dos de las que solamente piden matar enemigos y una de esas que es de rescate. Esa de hecho, las de rescate, ese icono del espectro, no os interesan porque os mandarán a otra parte. Las que más interesan son estas o las que os piden recolectar cosas, que las podéis hacer en el mismo área. O sea, es tan fácil como, pum, seleccionas la patrulla y mientras vas completando el evento, también completas estas patrullas. Que es que no tardas ni un minuto en completar esta patrulla con la cantidad de enemigos que te encuentras. Vale, y mientras vas haciendo todo esto, veis que me acaba de marcar esto aquí, un material. Si os fijáis, no solo me da materiales, sino también reputación. Es poquitín, pero en lo que vas completando esto, y además si hay más azulitos lo hacen por ti, básicamente, tú puedes ir rotando, consiguiendo materiales. Una vez los consigues, vas, ayudas un poco, vale, mientras se te reinician los materiales. Y sigues buscando materiales con ese modificador que os he mencionado con el espectro. En el caso de que hayáis saltado esta parte de la guía, nada más mostrarlo, es este. Vale, que muestra los materiales y también los cofres que aparecen al final de contención. Bueno, entonces mientras vais haciendo todo esto, vais a estar consiguiendo pila de materiales de esos, pila de reputación. Y también, dependiendo de las armas que queráis usar y demás, pues también es una muy buena forma de farmear otra serie de cosas. Quizás algunos estáis pensando en esta nueva armadura, el buscador Eidron, vale, que como veis, otorga un 5%, puedes conseguir hasta un 20% si tienes 4 piezas de armaduras de estas, más de reputación si tienes las 4 piezas, vale. Pero esto, si lo juntas con los materiales, o sea, si calculas con los materiales estos de planetarios, necesitas equipar 4, o sea, las 4 piezas, de hecho, cada 10 de reputación te darían 2, vale. Un 20%, pues es eso, cada 10 de reputación te dan 2. Al principio, pues lógicamente no importa, pero al cabo de unas horas, lógicamente, ese multiplicador, ese 20%, sí, se va a notar, ¿no? El caso es que no quiero que, o sea, bueno, no os recomiendo que sacrifiquéis lo bien que estáis jugando simplemente por este 20%. Porque si te pones esta armadura que igual no tienes mejorada, o tiene peores estados, o lo que sea, vas a jugar peor, vas a tardar más en farmear y en completar las cosas, pues mejor no te la pongas, ¿sabes? Mejor sigue con lo que estás haciendo, ¿vale? Para jugar más rápido y mejor. Y esto, si consigues un buen Godroll, ¿vale? Son 67 para arriba, o buenos estados, lo que eres, pues ahí ya puedes a considerar, lógicamente, este 20%. Pero lo que digo es eso, que no sacrifiquéis lo bien que juguéis, vale, simplemente por llevar este 20%. Entonces, resumido en una frase, solo ponte a jugar la actividad, si estás en escuadra, hazlo con un compañero y que el tercero esté completando patrullas en otra parte del Leviatán. Y si estás solo, o estás ahí en contención con el otro compañero, nada más, dale caña a la actividad. Mientras tanto, busca materiales, aprovechando el modificador del espectro que los localiza por ti, ¿vale? Y también ves haciendo las patrullas que te encuentras ahí. Consiguiendo materiales, completando patrullas, dándole caña a contención. Mientras, si juegas en escuadra, pues alguien más hace patrullas por ahí. Es la mejor forma de conseguir reputación. Y también estos materiales, si es que los estáis farmeando, vale, porque los vais a gastar en la misma actividad. Y como os digo, si lo hacéis de nivel 1 a nivel 3, consigues 500. Vale, así que como os digo, ahí ya lo podríais farmear todo. También hay que tener en cuenta estas ventajas. Como veis, puedes desbloquear subiendo de rangos. Y ya os he explicado cómo subir rangos y tal, ¿no? Podéis obtenerlas de este modo. También, a través de los triunfos de temporada. Y esto lo que hace es mejorar varios aspectos, ¿no? Como veis, esto en particular mejora las recompensas que puedes obtener, ¿vale? Y la forma que viene, como veis, esto aumenta la posibilidad de obtener armas con visión profunda. Como veis, esto trata de los vestigios de terror, ¿vale? Que es ese nuevo material. Y estos probablemente sean de los que más os interesan si queréis farmear ese material. Y la cantidad que podéis llevar. Porque hasta ahora es 2.500 el máximo. No es que sea mucho. Y luego esto tiene que ver con los engramas umbral. Personalmente me centraría en estos. Si lo que queréis es farmear. Porque personalmente, bueno, los engramas umbral ya se me centro más en ellos al final. Cuando ya he desbloqueado todas las ventajas y demás. En esa actividad podéis obtener todas estas almas. Podéis obtener aquí también las opulentas. Y también las armaduras, ¿vale? Además también de las piscinas de recompensas mundiales, ¿no? Que sueltan las típicas recompensas que puede darte el armero, por ejemplo. Luego, como veis, tenemos estas llaves opulentas que también podéis obtener en esta actividad. En el Leviatán, ¿vale? Y como veis, nos da una descripción, una pista. Dice tanques imperiales entre columnas majestuosas. Tío, eso no es una pista. Es una descripción exacta de dónde están. Y todas son así de ley de las descripciones en Light G. Y todas están en descripciones exactas de dónde está todo. Así que, bueno, en caso de que seáis nuevos, quizás no sabéis cómo está distribuido el Leviatán. Los tanques imperiales están por ahí, en esa dirección. Luego, ahora mismo estamos en el Castellum. Por ahí se iría a la sala del trono de Calus. Ahora mismo no está abierto, pero quizás lo abren una de las próximas semanas. Por ahí se iría al... Ahora no sé cómo se llama la zona. Es el lugar ese donde se hacían las carreras. No recuerdo el nombre, la verdad. Sí, y luego aquí abajo tenemos los jardines imperiales, que es el lugar donde están los perros y demás. Entonces, en mi casa, como os digo, estaba en los estanques imperiales. Acabamos de llegar aquí y decía que estaba entre columnas. Aquí está. Tiene gracia porque este en particular no es. Este debe ser el otro de estanques imperiales. Leí que había al menos dos cofres en estanques imperiales. Vale, de nuevo, checar vuestra descripción. Este, de hecho, tampoco está entre columnas, así que sí, este tampoco es. Aquí lo tenemos. El cofre en estanques imperiales y entre columnas. Como os digo, la pista es muy descriptiva, ¿vale? O sea, con estanques imperiales ya sabes que está en este área. Y pues, si quieres ir probando de cofre en cofre, pero bueno, si lees un poquito más y te dice pues entre columnas, nada más buscas a ese, no es que sea muy complicado encontrarlo. Os he leído el resto de descripciones en la base de datos y pues eso no creo que os cueste encontrarnos, pero igualmente pronto os subiré una guía de dónde están todos los cofres. Vale, en particular, pues para que sepáis dónde están los más escondidos, porque hay algunos que sí puede que os cueste más. Como veis, también hay otra serie de cofres que os pueden aparecer, es decir, cofres aleatorios, ¿no? Y como veis, estos también dan reputación. La llave opulenta, como veis, os pueden dar llaves opulentas también. Y estos, como os digo, los podéis obtener más fácil con los detectores, ya sea los de cofres o este en particular, que es el que os recomiendo que detecta materiales y cofres. Vale, así vais obteniendo materiales, cofres, reputación, llaves y demás. Como veis, esta otra también está en estanques imperiales, donde solía caer el agua y puede que se trate de este. Así es, ahí lo tenemos. Así que ya sabéis, creo que he explicado todo, incluso más, porque esto no es precisamente de la actividad, pero en caso de que tengáis la llave ahí ya sabéis dónde gastarla. Y con eso espero que sepáis ya todo lo que necesitáis saber sobre esa actividad. Hay aún más cosillas sobre Leviatán. Ya os he subido, de hecho, guía de la localización de los muñecos cabezones de Calus, ¿vale? Hay algún que otro secreto más que cubriré durante las próximas semanas, según vayan apareciendo. Igual que las misiones y cualquier cosa que necesitéis, tanto en este como en el otro canal, donde he estado subiendo aún más vídeos recientemente. Así que seguidme en ese canal también, si aún no lo hacéis. Vale, pronto también puede que haga una guía centrándome en otra serie de formas de farmear, si es que surge cualquier otra mejor forma de farmear, ya sea reputación, materiales o lo que más vea que os interese. Y pues eso, nos vamos a tener informados aquí. No olvidéis suscribiros. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Buen día, mejor semana. Suscríbete si no lo estás, que a tu madre la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. O en otro si vas a verlo. O en otro si vas a verlo.